¿Qué es la Iglesia Católica? Y José Dolores Grullón Estrella, que es el obispo de San Juan de la Maguana. Allí estuvieron conversando sobre el Código Penal de la República Dominicana y exhortando a la Presidenta de la Cámara de Diputados que procediera a aprobar el Código Penal de la misma forma que lo hizo el Senado de la República, desechando las observaciones que había hecho por segunda vez el Presidente de la República, Danilo Medina. Dice el Monseñor Víctor Masalles que no se trata de ninguna presión, sino que se trata de hacer una precisión sobre la necesidad de que el Código Penal contenga la prohibición absoluta del aborto. Se trata, parece, de una palabra muy bonita, una visita que sirve. Obviamente todo el mundo tiene este conocimiento, este dato, de que se trata de una forma de presionar. Ya lo habían hecho cuando se estuvo discutiendo la primera vez justamente este tema hace ya un par de años en el Congreso Nacional donde hubo una visita al Congreso mientras se discutía el Código Penal específicamente en lo referente al aborto. Lucía Medina, pues, en la visita dijo que como todos los proyectos deben ser sometidos a revisión, lo cual ha ocurrido con el Código Penal. Lo más lamentable de esto, Fausto, es que de esta manera se ignora que en el país el 10% de las muertes que se producen en mujeres es justamente por prácticas de aborto inadecuadas. Entonces, hay que tomar esto con mucho cuidado. Hay que analizar lo que está ocurriendo con nuestras mujeres, que en las tres causales, que es lo que se está tratando de incluir en el Código Penal, pues se tome esto en consideración, ya que lamentablemente, si un embarazo es inviable, pues es cruel, en opinión mía, hacer parir a una mujer, aun cuando el embarazo no es viable o hay alguna malformación que ponga en riesgo la salud del niño. O la vida de la madre. O la vida de la madre, así es. En este caso, lo que está en la Constitución de la República Dominicana es que el Estado Dominicano es laico, no es confesional, que por tanto las leyes, la Constitución de la República, no tienen necesariamente que reflejar el concepto de una determinada iglesia o de una determinada confesión religiosa, que esto rige para todos los ciudadanos, y lo que está queriendo establecer muy claramente la Iglesia Católica es que su concepción sobre la maternidad, que su concepción sobre la sexualidad, que su concepción sobre quién debe morir y quién debe vivir en una situación compleja, éticamente difícil de decidir, cuando hay, por ejemplo, un peligro de muerte para la madre que está embarazada, es que se deje morir a la mujer y que muera, y que intenten salvar la vida del producto de un embarazo. Ya sea un embarazo por un incesto, ya sea un embarazo por un estupro, por una violación sexual, o un embarazo que tenga un producto inviable, una malformación congénita, o que sencillamente por el tipo de embarazo que se ha producido, la vida de la madre se coloque en situación de peligro. Lamentablemente, la posición de la Iglesia Católica sigue siendo una posición de rechazo a toda interrupción de embarazo, aunque se mueran las mujeres. Y como tú has dicho, hay un alto porcentaje de mujeres que mueren, un 10% en República Dominicana, por prácticas de abortos. Aquí se hacen más de 100.000 abortos por año. Esos abortos se hacen sin ningún tipo de regulación, se realizan sin ningún tipo de calidad, sin ningún tipo de supervisión de las autoridades. Son abortos que se practican en condiciones no higiénicas, son abortos que se practican a conocimiento de las autoridades, son abortos que se practican igualmente a unos precios verdaderamente escandalosos. Así como la droga es costosa por la ilegalidad con la que se maneja, se trata de un negocio. Igualmente se manejan los sabores. Esa es la realidad. Es muy lamentable también que personas con menos recursos, específicamente, son quienes más padecen este tipo de abuso. Porque es un abuso, Fausto. Al tú decirle a una mujer, bueno, tú fuiste violada, pero por tu tío, por su padre, por quien fuera, un familiar cercano, y decirle, si es menor de edad, que ocurre muchísimo aquí en República Dominicana, las estadísticas están ahí. Decirle a esa niña, mira, tú tienes que parir ese fruto, esa violación, ese recuerdo que tú siempre vas a tener ahí, cayéndote atrás. Y mientras tanto tenemos a personas más pudientes que se van al extranjero y se practican su aborto. La otra cosa, Samuel, es que en este país, la Iglesia Católica es la que más se ha opuesto a la educación sexual en las escuelas. Con una ausencia de educación sexual en las escuelas, más la promiscuidad, el hacinamiento y todas las condiciones de desprotección que existen para las mujeres y las niñas y las adolescentes, no es posible, en definitiva, que aquí se apruebe una legislación con un código penal prohibiendo tajantemente la interrupción del embarazo en situaciones excepcionales como lo que ha planteado el presidente de la República. Claro que debería ser lo contrario. La Iglesia Católica, como uno de los principales órganos religiosos en el país, debería estar de acuerdo con la educación sexual, ya que eso reduciría la cantidad de embarazos en adolescentes, embarazos no deseados y otras prácticas como el aborto en sí, ya que no ocurriría este tipo de situaciones. Con la propuesta de la Iglesia Católica estamos retornando el país al año 1884, que fue el momento, el año en que se aprobó el Código Penal francés y que se adaptó a la República Dominicana. Ese código se ha mantenido inalterable en algunos aspectos, entre ellos el de la interrupción del embarazo. El actual Código Penal vigente tiene un artículo que es el artículo 317 que prohíbe muy claramente cualquier interrupción del embarazo. Eso se ha mantenido desde entonces. Nunca hemos aprobado en el país, los legisladores no lo han aprobado, en la Constitución tampoco se ha aprobado, permitir la interrupción del embarazo. Sin embargo, eso no ha quitado que se sigan haciendo cada vez más abortos en República Dominicana. Y no hay una sanción penal, no hay un caso en los tribunales en los que se sancione a un practicante de aborto o un ejecutor de interrupciones de embarazos en mujeres. La cuestión es que en este momento la República Dominicana está retrocediendo. Con la decisión del Senado retrocedió, con la propuesta del presidente Danilo Medina se avanzaba, no es que permitíamos el aborto como lo hacen la mayor parte de los países, que tienen el aborto permitido. Si una mujer se embaraza y quiere interrumpir ese embarazo, por la razón que sea, tiene el derecho a hacerlo, no es eso. En el caso de República Dominicana son tres excepciones muy, muy claramente establecidas, incluso con una propuesta del presidente de cómo debía decir el código penal para practicar estas interrupciones. No es que una mujer, por voluntad propia, quiera abortar, porque tampoco se trata de eso. Yo creo que ninguna mujer en el mundo querrá abortar. Claro, eso te iba a decir que no es una decisión que se toma a la ligera. No es decir, ah, bueno, yo no quiero esto y simplemente voy a salir de esto porque sí. Entonces, la práctica de la ginecología y los tetris en República Dominicana igualmente queda en una situación, Samuel, muy, muy riesgosa. Porque el personal médico que apoya a una mujer en peligro de muerte corre el riesgo de perder su autorización para practicar la medicina y corre el riesgo de ser condenado hasta 10 años de prisión. Claro, grave. Y eso es muy grave. Ojalá que Lucía Medina le haga caso al presidente de la República y no le haga caso a los obispos que la visitaron ayer. Y ojalá que su conciencia de mujer sea la que prime en este caso al momento de discutir y que los legisladores también, los diputados, puedan tomar en cuenta estos agravantes. Es que incluso ojalá que tomen en cuenta a los electores y a las electoras en los procesos políticos porque en realidad estamos retrocediendo muy lamentablemente con esta decisión del Senado de la República de rechazar las propuestas del presidente Danilo Medina. Bueno, vamos a una pausa, pero antes hay que decir, Fausto, que sobre eso existe otro método de presión que es decirle a los funcionarios, también a los senadores y diputados, bueno, mira, si tú apruebas esto, lo vamos a decir a nuestro feligresa que no voten por ti. Entonces, eso es una manera de presión. Bueno, parece que los legisladores o no tienen hijas o no tuvieron madres o no tienen hermanas o no tienen personas relacionadas que sean mujeres y que estén en la edad reproductiva, porque cualquier cosa le puede pasar. Bueno, vamos a una pausa y volvemos en breve. Un grupo de personas entre las cuales se encuentran algunos intelectuales que se denomina el grupo, se denomina Rep de Acción Política, RAP, publicó un documento, lo entregó a Cento el domingo, en la tarde, un documento en donde analizan la situación del país, ellos prevén que existe una situación política de crisis en República Dominicana y plantean tres soluciones según su parecer. Una de ellas incluye, la primera, la renuncia del presidente de la República, Danilo Medina, la segunda, la convocatoria de una asamblea constituyente para modificar la constitución de la República y la tercera es que proponen una convocatoria de elecciones en un periodo de un año con una especie de gobierno de transición. Eso ha provocado muchísimo debate, por supuesto, porque es una propuesta que ya hemos dicho, es atrevida, es una propuesta que no se corresponde en realidad con el momento político que está viviendo República Dominicana de solicitud de transparencia, de acción por parte de las autoridades contra la corrupción, etc. Algunas personas que vieron su nombre colocado en el documento han dicho mire, nosotros conocíamos un documento diferente y se nos pasó como para que lo leyéramos y luego aparece nuestro nombre. Hay varias personas que en ese sentido se han expresado. Uno de ellos fue el sociólogo y urbanista César Pérez, que dijo muy claramente que no, que él no sustenta, que él no apoya ese documento y que él no puso su firma en ese documento. Correcto. El otro es un joven, bueno, Noci Rivera. Noci Rivera, claro, que es colaboradora nuestra también. Que es colaboradora nuestra también, que escribió y dijo, no, no, yo vi ese documento pero yo no entendía que mi firma debía estar allí y estoy pidiendo que se retire mi firma del documento. La otra persona que lo hizo también fue Roberto Álvarez, abogado vinculado al PRM y en particular a Luis Abinader, Roberto Álvarez es una persona reconocida que fue embajador ante la Organización de Estados Americanos, OEA, por la República Dominicana. Igualmente ha pedido que se retire su nombre de ese documento que no es lo que él había conocido. También Ricardo Ripoll, que era quien tuvo la referencia, que dijo que había malinterpretado lo que decía el documento y que él entendía que se iba a debatir los puntos que tenía él mismo. Así es. Máximo Laureano también vio su firma en este documento y de hecho él dice que no lo leyó, que a él se le contactó para decirle que le iban a hacer llegar este documento, que él pues lo analizara y dependiendo su análisis, pues si apoyaba o no, pues ya entonces él me diría la decisión. Porque incluso en el documento, y creo que algunos lo hacen referencia a esto, se habla por ejemplo de Marea Verde en vez de Marcha Verde. No es Marcha Verde quien está firmando ese documento de ninguna manera, es un grupo de personas que están asociados o vinculados con el movimiento que se conoce como Marcha Verde. Pero de todos modos, en este caso, las personas que han pedido que se retire su nombre del documento tienen toda la razón. Por supuesto, si se ha colocado su nombre sin su consentimiento, o si se le ha pasado un documento para que ellos lo conozcan y opinen sobre él, y luego aparece el documento publicado, porque la persona que coordinaba ese grupo pidió que se publicara el documento, en el caso nuestro, precisamente, se solicitó que se publicara ese documento y nosotros pues lo publicamos. Nos parece que hay algunos errores que se han cometido en este caso, pero además peor todavía es quienes están manipulando esta situación para atribuirle al movimiento Marcha Verde una responsabilidad con este tipo de peticiones. Claro, un movimiento que desde su nacimiento, recuerda que en la primera marcha incluso hubo tendencia en las redes sociales para tratar de que las personas desistieran de la idea de marchar. Ha sido un movimiento que miembros han dicho que son perseguidos, hubo un miembro que se le colocó drogas para detenerlo. O sea, es lamentable que este tipo de situaciones se esté dando. Y si es alguien que esté vinculado a este movimiento, aunque no haya sido atribución del movimiento per se, hay que entender el daño que esto le puede hacer. Es muy importante tener esto como... Primero porque, tú sabes lo que pasa Samuel, es que esto da pie a que haya interpretaciones maliciosas. Y hay gente que está utilizando maliciosamente este documento y le está atribuyendo al movimiento Marcha Verde responsabilidad con algo que el movimiento Marcha Verde no tiene ninguna. Esto es una acción de un grupo de personas, las que están ahí que no han desmentido que hayan firmado el documento. Hay algunas que no firmaron el documento, pero tampoco quieren que se publique su nombre diciendo que rechazan el documento. Claro. Bueno, pues de todos modos hay de todo. Sin embargo, lo que es importante decir es que en este caso, este tipo de solicitudes, la puede hacer cualquier tipo de ciudadano en un sistema democrático como el nuestro. El que quiera sostener que el presidente debe renunciar, bueno, pues lo puede sostener. ¿Por qué? Bueno, porque estamos en un sistema de libertad, cualquiera puede expresar su punto de vista, su criterio sobre la crisis en la que estaría la sociedad dominicana. El criterio nuestro y lo que hemos discutido y conversado es que no, esa no es ninguna solución, porque eso conduce a la República Dominicana, al caos. Lo que queremos es que el gobierno gobierne bien, que gobierne con transparencia, que el presidente de la República oriente en el sentido de que el gobierno va a actuar correctamente sin atropellar a nadie, pero sancionando la corrupción y evitando que se produzcan actos de impunidad y de protección de los corruptos. Es que, de hecho, ¿cuál ha sido el propósito de la Marcha Verde? ¿Qué ha estado exigiendo desde su, vamos a decir, su creación? ¿Qué? El fin de la impunidad. Desde el 22 de enero. Desde el 22 de enero, cuando se hizo la primera marcha. El fin de la impunidad. No se ha tratado a través de la Marcha Verde, ni siquiera a otro punto. No se ha vinculado ni siquiera al Código Penal, aunque hay sectores que dicen que sí, que la Marcha Verde debería aprovechar este impulso para, pues, hacer otras solicitudes al Estado Dominicano para que mejoren las condiciones. Pero, mientras tanto, se ha mantenido con el cese de la impunidad. Entonces, tratar de vincular a la Marcha Verde este tipo de petición, pues, trata definitivamente de restarle crédito, restarle valor a este movimiento social. Bueno, obviamente han aparecido partidos políticos. Por ejemplo, aparece ahora una declaración del bloque progresista aliado al gobierno diciendo que eso es un disparate. Y, bueno, hay gente que tiene motivo ahora como para expresarse y descalificar y, de paso, tratar de afectar todo el movimiento social que ha ido creciendo en República Dominicana contra la corrupción y contra la impunidad. En nuestro criterio es un error este documento, es un error de rap en la red de acción política. Plantear el tema de la sustitución del presidente de la República. Aquí hay que esperar los procesos electorales. Aquí hay que hacer política electoral. No hay otra forma de cambiar el estatus que tenemos en República Dominicana. Hay mucho menos un gobierno que apenas está cumpliendo el primer año. En agosto, este gobierno cumple su primer año. Exacto. De nosotros, como sociedad, nos queda, ¿qué? Seguir exigiendo que, por ejemplo, las cortes estén dirigidas por personas que no tengan ningún tipo de vinculación o, por lo menos, mantengan al margen su vinculación o su simpatía política, que puedan legislar los funcionarios que están dentro del Congreso en pro de la ciudadanía. Ese tipo de cosas son reclamos que sí se deben mantener, que nunca se deben dejar de llevar a la luz pública. Pero ni siquiera partidos de la oposición con representación importante como el PRM están planteando cosas como esta. De modo que esto es un punto de vista más. Esto es eso, Samuel. Un punto de vista más que no hay por qué ahora ponerlo más grande, abultarlo y darle más relevancia de la que tiene. Nos parece que tratar de utilizar esto para hacerle daño al movimiento verde puede también poner en evidencia las intenciones de quienes están ahora atacando a los firmantes de verdad de este documento, que son cada día menos. En un momento retornamos. Bueno, gracias por continuar con nosotros en Escarbando. Bueno, Fausto, un tema que ha dominado también junto al tema de Odebrecht, que nos ha dejado de lado, es el Consejo Nacional de la Magistratura. Los ojos de los dominicanos están puestos dentro de lo que cabe, porque no se ha permitido una vista pública, sobre este proceso que se está llevando a cabo para la elección de las altas cortes. Esto después de que muchos sectores han señalado que estos puestos han sido secuestrados por el partido gobernante, en este caso el PLD, que se ha mantenido en el poder durante la última década. Y pues ha llamado muchísimo la atención de que hasta el día de ayer, 19 de junio, solo había seis postulantes a los diferentes puestos que existen, que es en el Tribunal Superior Electoral y también en la Suprema Corte de Justicia. Bueno, en el caso de la Suprema Corte de Justicia, son cuatro posiciones que están ya definidas, que van a ser evaluadas, las personas que aspiren a esas posiciones y los que se dieron a conocer son los aspirantes a la Suprema Corte de Justicia. Claro. Estamos a mitad del proceso, es decir, en el cronograma del Consejo Nacional de la Magistratura falta todavía unos cuantos días para que se complete el plazo para la presentación de candidaturas. Que hayan seis solamente cuando en el año 2011 fueron cientos de candidatos. Está por lo menos enviando un mensaje sobre lo que está ocurriendo. Hay hipótesis sobre por qué hay tan pocos aspirantes en este momento. Una primera hipótesis la planteó Francisco Álvarez Valdés cuando analizó el formulario de inscripción establecido por el Consejo Nacional de la Magistratura ahora para postular a una posición como miembro de la Suprema Corte de Justicia. Es un formulario largo, es un formulario que tiene muchos detalles que debe ofrecer la persona aspirante a ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Y esto puede haber retrasado a los aspirantes en la entrega de ese documento. Esa es una primera hipótesis. Otra hipótesis es que esta no la ha lanzado Francisco Álvarez Valdés, pero uno entiende que es una de las que están en este momento en evaluación. Las postulaciones que se hicieron en el año 2011 fueron de gente que confiaba en que ese iba a ser un proceso democrático y sin intenciones políticas. Al final resultó que fue un proceso en el que las personas se escogieron de acuerdo a las posiciones políticas. Claro, según el criterio del entonces presidente. Según, exactamente, exactamente. Entonces, si es así que el Consejo Nacional de la Magistratura actuó en ese momento con personas con capacidad extraordinaria, altamente elogiadas, incluso hasta por el propio presidente de la República de entonces, quien le dijo a Rafael Luciano Pichardo, profesor, es usted el que debía estar evaluando a nosotros, no a nosotros, a usted. Pero él no salió. Además que era miembro, era sustituto del presidente de la Suprema Corte de Justicia. El primer sustituto en ese momento. Pero mira que era... Y no salió, entonces ahora puede ser que ocurra algo parecido. Y por tanto, no hay gente que quiera someterse a ese proceso sin tener la garantía de que esto va a ser de verdad independiente y transparente y en base a los... a la formación, a la calidad, al historial de cada quien y a la independencia que pueda tener. Aparte de la probidad que es uno de los aspectos que deben tomarse en cuenta para ser juez de la Suprema Corte de Justicia. Mira, a nadie le sorprendería que finalmente esta sea la razón por la cual hay tan pocos postulantes. A mí, por ejemplo, yo me someto a esto la primera vez y digo, bueno, mis cualidades han sido elogiadas por todo el mundo. Se ha hecho una vista pública donde todas las personas a través de sus televisores están viendo cómo es el sistema de entrevistas. Pero al final de cuentas todo depende de un señalamiento. Mira, yo quiero que tú estés porque me conviene. Entonces, óyeme, después que tú pasas por eso una vez tú dices, no, pero ya... Es decir, había que ser miembro del comité central del partido de la liberación dominicana o ser de un partido aliado. Ya. Tú sabes que entonces ahora tenemos la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia que es la que va a conocer del caso Odebrecht después que se entregue el expediente. Y de hecho, uno de los postulantes es justamente Danilo Amador Quevedo. Bueno, Danilo Amador Quevedo es un juez de instrucción que fue la persona que validó el acuerdo entre Odebrecht y el Ministerio Público luego de que el coordinador de los juzgados de instrucción el magistrado José Alejandro Vargas decidiera no validar, rechazar ese acuerdo. Danilo Amador Quevedo está ahora luego de haber validado eso ese acuerdo postulando para ser miembro de la Suprema Corte de Justicia. Bueno, tenemos que despedirnos y le reconozcan los aportes que ha hecho. Bueno, tenemos que despedirnos y esto tendremos los ojos puestos en el Consejo. Señores, hasta mañana. Muchas gracias por la compañía. Gracias.